vámonos vámonos le damos aunque familia la primera de la frente qué ganas tenía de tirar gachapones y me estaba me estaba conteniendo el ojo noele tiradita vamos a algún sitio que memoria de sacrificio la coco cabra donde deberíamos ir vamos al sitio este más alto vamos a ir aquí arriba gente vamos a ir aquí arriba a ver qué tal vamos aquí arriba a tirar unos gachapones y si no funciona nos vamos a otro sitio vale hola pero zongli donde te sentaste es verdad claro es el sitio más alto en espina dragón encima de la torre y vamos a ello que gente nos morimos de frío por eso pero sí 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 además es de hielo usa aquí claro para llamar a la coco cabra no blanco coco cabra ven a mí el ritual definitivo es el ritual definitivo es el ritual definitivo familia y con esto no aparece kiki digo kiki la coco cabra estamos vamos a darle la primera tirada vamos a hacer el primer llamamiento primer llamamiento toma de contacto estaba claro que no iba a aparecer vale pensar que estamos muy arriba la voz tarda en llegar una no le viene bien 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 no pasa nada no pasa nada no pasa nada pasa a la familia no pasa nada vamos a mirar para el otro lado mejor pero dónde está el yu e ahí vale ahí tenemos que mirar no ahí está bien vale ahora segunda tiene que estar ahí eh tiene que estar ahí familia no nos ojo un errumbe no nos vengamos abajo familia no nos vengamos abajo tiene que venirse tiene que venirse mira a tu hija que tire mira a tu hija que tire a mi hija que tire a mi hija que tire ojo una chailín me dice la gente que haga una tirada a mi hija vale pues la hace una patata vale no habéis visto nunca una patata tirar gachapones pues aquí la tenéis vale no en serio vale no en serio hago que venga mi hija a que haga esta tirada o no vale espérate voy a buscarla voy a buscarla familia voy a buscarla mira aquí está la pique la tía digas hola 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 aquí a ver a ver ahora a ver familia nos ha salido un chiquiu le damos otra oportunidad a una otra oportunidad otra vez venga venga espera eh espera 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 una aquí ves clic aquí 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 a ver qué es eso qué es eso estrellitas a ver qué es esto a ver qué es esto qué es esto y es la cococabra de la cococabra la cococabra es la luna le dices adiós a la gente oye pues ha salido al final cuidado hablamos unas tiradillas más gente de locura a ver qué ocurre tengo mis dudas eh tengo mis dudas gente tengo mis dudas pero nos quedan 10.000 y no me lo quiero gastar todo no me lo quiero gastar todo familia pero quizá unas tiradillas más si no c6 no 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 c6 no 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 pero guardando pachillado quizá no porque estoy llorando que ternura hubo menor que tres ojo una diona una diona tú guardamos pachillado mira vamos a hacer la última tirada gente la última tirada vale nos quedamos con seis mil protos creo vamos 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hostia! ¡Otra Kegin, tú! ¡Pero bueno! ¡Tengo la Kegin full chetadísima! ¡Ya está! ¡Hemos roto el piti, eh! ¡Hemos roto el piti ahora! O sea, está perfecto ahora Para que Chiao nos salga seguro Bueno, espérate Espérate Esperar una cosa Esperar Esperar que tengo A Kegin full dupes, eh Que se viene build de Kegin, eh No, no, full dupes tampoco, gente Pero cuidado Tercer dupe de Kegin Se dice pronto Se dice pronto, ¿vale? Tercer dupe de Kegin Nos vamos a por el cuarto en breve, eh Hostia, el primer dupe es muy importante, ¿no? C1 es como muy importante, ¿no? A tomar por culo, gente Buscamos el C1 A tomar por culo, familia Buscamos el C1 El C1 lo buscamos C1 A la verga ¿Imaginas que me sale ahora? Me quedo loquísimo, eh C1 casi obligatorio Sí, 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 sí C1 es importante en Ganyu, gente Putu, ¿te has calentado? No, 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 no Tranquilos, gente Tranquilos Gente del mundo Se vendrá igualmente Chiao Se vendrá Chiao Chetao No os preocupéis Hemos tenido suerte Nos ha salido en 30 tiradas El Pity El Pity V8 Pero el Pity No me voy a tener que gastar tanto Por suerte ¿Vale? No me voy a tener que gastar tanto Para conseguir la C1 Quizá tenemos que meter otro tarjetón Puede ser Puede ser familia Pero es un riesgo Es un coste que estoy dispuesto a tener Por subir contenido Nos está aprovechando La música de fondo Para hacer el gilipollas Se va a tener que venir otro tarjetón En medio En medio del opening O sea, 100% En medio del opening Oye, mira Ya está Pero espérate 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 Gente Espérate Cuidado ¡Cuidado! A ver Tenemos para otra tirada de estas Pero voy a tener que hacer un tarjetón igual Voy a tener que hacer un tarjetón igual Pero ¿y si se viene en esta Y no tengo que hacer el tarjetón? A tomar por culo Nada, tengo que hacer el tarjetón Estoy obligado a hacer el tarjetón Gente Estoy obligado a hacer el tarjetón Hubiera venido muy bien Hubiera venido muy bien Que hubiera sido esta Pero muy bien Para no gastarme más pasta Puto juego carísimo Puto juego carísimo Vamos familia Desearme suerte Deseadme suerte Deseadme suerte Ahora En lo más alto Ahora sí familia Ahora sí En lo más puto alto Ahora sí Vamos Hostia Vámonos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Mira Me ha salido otra cococabra Ya estaría familia Hostia Cuántos corazones tú Es un sole Mijas Es un amor A ver familia Familia Tenemos A Ganju Tenemos El primer dupe Que parece muy OP De Ganju Bebedora de rocío Y vamos a dejarlo por aquí El vídeo Y luego Haremos una preview Del personaje Veremos qué tan bueno Es el personaje Cómo funciona Probaremos builds Hablaremos de posibles builds De primera toma de contacto De cómo es De cómo funciona ¿Vale? Vamos a ver Hasta qué punto mejora Podemos probarla Sin dupes Y luego subirle este dupe Podemos Podemos hacerlo Antes de activarlo Podemos hacerlo Así que familia Si queréis ver el vídeo Cuando lo tenga No dudéis En estar por aquí Cuando lo suba Suscribiros Y meterle un likeazo Aquí a los gachaponers Me despido por aquí De lo que viene siendo el vídeo Los que estamos en directo Seguimos Y si están viendo este vídeo Estoy en directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!